Corazones de aluminio, solo rap serio Los fuertes del gremio, necesitas delitio, desidio Con ella el panorama desnutrío, muy vacío Vamos a echar el bahío, el marfario Doña Milagros, nunca paso por el barrio, puercos No hay bandera blanca, no hay acuerdos, no hay amnistías No me hagas que me ría, no guardaré silencio Antes de desafiar lo que mi ser ansía Mi fobia, mi hipocondría Manía persecutoria y esa claustrofobia fría Desde tierras de Oria, cambio mi vía, cambio mi historia Mi forma de afrontar los días Tú calla, calla, que vaya, vaya Diez mil aforados viajan en coches blindados Se meten rayas, roban en nombre del Estado Interacti, mi caralla, que lo quieren imputado Yo no me callo ni en la cárcel Hoy vengo con Procone, con Follón y Blasfen TNG, ETS, TNC, pa' que se te cruce el cable Pa' que recuperes la fe en el rap de antes Escupo odio, quemo tu podio, no hay adversario Criado en el barrio, cantando como un canario Con una copa de helario y un cigarrito en el labio Vivo la vida que quiero y por nada el mundo la cambio Dólares mentales en mi tarro Música de negros en mi carro Le follen a los guarros, muertos Estamos en la calle y despierto Más underground que un muerto Esto es música pa' perros sin bozales Ladrando lo que sale por todas las calles del mundo Sonando criminales, vamos a la guerra todos juntos Si hay un muro en el camino, primo, los derrumbo Haya Procone y punto Siempre hay uno más chungo que tú Más malo que tú Sin modal aquí te clavan la cruz Respeto y actitud pa' mi gente del gueto Tus problemas son los míos, hermano, yo me comprometo Mi gente es mi amuleto TNG, así vine al mundo y así me moriré Honor y lealtad pa' la gente de verdad Seguiremos en la guerra, nunca nos van a parar Me pongo la capucha, le di mecha Todo en marcha, son cuatro millas Me quito la malla, abro la cancela y maúlla Esta noche no hay patrulla, se están comiendo trucha Luego follan, hay una raya gasolina Echo la cerilla, no hay huellas Te lo estoy pintando como boya La luna está llena, si no canto yo, ella no calla Esta es la raya, yo estoy en racha, a ti te follan Ole, yo sé que jode, que duele Pongo DTS, TNC, la mierda que vale Salgo de la esquina, cruzo el puente, no es tarde El mapa en la mente, me sé la calle, los radares Siempre se repiten, hardcore, reptiles, raptor Pintando con camfor, quieren jodernos como en Compton Claro, que yo no doy dinero, yo soy del agujero No paro por madera, estupo puro Decido cuando paro, mi letra son disparos Así que tos al suelo, a poner el culo Al Andaluz, tierra de bandido, el sur jodido Desde que era un crío, solo pienso matales Orale, están hechas en serie, a serie Yo muy loco, tú muy puta, falta poco, van de ruta Son los cacos, ellos se ocupan de lo que tengan café Yo muy cuco, tú muy loca, si lo ocupo en un bazota Son los putos, no preocupa, que es lo que pueden perder TNC, TNC, solo tres bandidos, pero hacemos mucho ruido TNC, solo tres bandidos, pero no preocupa